Esta noche he vuelto a recordar Cosas que no quiero olvidar Daría lo que fuera para volver atrás Arreglar todo lo que hice mal Otro día sin ti Trago a trago escuchando a los flits Sé que tú me puedes oír Y aunque no te vea sé que estás ahí Esta noche como todas las noches Volveremos a estar juntos Tonight, as every night We are, we are gonna be together Tonight, as every night We are, we are gonna be together Tonight, as every night We are, we are gonna be together Una botella, una canción Y una imagen en mi mente imposible de borrar Cuando todo acabe Cuando todo acabe, espérame We are gonna be together Esta noche he vuelto a recordar Cosas que no quiero olvidar Daría lo que fuera para volver atrás Arreglar todo lo que hice mal Otro día sin ti Trago a trago escuchando a los flits Sé que tú me puedes oír Y aunque no te vea sé que estás ahí Esta noche como todas las noches Esta noche como todas las noches Volveremos a estar juntos Tonight, as every night We are, we are gonna be together We are gonna be together